Ay que bonito deporte, las carreras de caballo Le dijo el compa viejillo, H2 el de Durango Si usted le sabe poquito, vamos armando un relajo Ay en un flaco martín, ahorita están radicando El nivel y la cuchara, los hicieron para un lado La formaron una cuadra, y andan jugando caballo El señor Chetoy Rodríguez, es el que dirige el barco Jugador y de palabra, y es que viene de Durango El mérito Santa Clara, y dice orgulloso estarlo Su cuadra la 16, mucho prestigio ha ganado Los dueños de los caballos, su confianza le han brindado Todos atoran sin miedo, traen billetes los muchachos Hablaré de algunos triunfos, hay nomás pa' recordarlo Un maturity en Arkansas, ganó contra puro bravo En carril el manantial, con el campo festejado En carril Santa Teresa, que se ubica en Merotex Llevaron al ingeniero, para topar en la abierta Con chorro el mono la gana, y la 16 festeja Una de tantas carreras, en el carril Silver Star Recordando que el diablito, al chubasco fue a ganar Aunque no era favorito, la foto se fue a tomar Por ahí faltaron carreras, y cuacos por mencionar Pero quien anda en el ruedo, sabe que la cuadra trae Sota, diablito y en cortas, la gaviota va a topar Es la cuadra 16, del compacheto y Rodríguez Que de niño se soñaba, cuidando caballos finos Ahora en Oblajomacini, el sueño se le ha cumplido